Y hay que salir, a lo mejor, no se juega bien, pero el equipo tiene que darlo todo, y que parezca que lo ha dado todo, porque como decimos a ellos, que el equipo corra ya es algo, porque después tenemos calidad, y si estamos en peso, como el día del último partido escaso de la olla, hemos estado en peso, pero hemos ganado porque hemos corrido todo, eso es lo que el futbolista, bueno, pues no, por lo que sea, no es lo que sea.